Papi, te llegó el recibo de la luz caro, tú tranqui que yo fresqui, te voy a endulzar la vida con este plátano madurito con queso costeño y bocadillo Receta facilita, coge un plátano y llama a Tallazuri y Emile para que lo desoyeje, lo despelleje, le quite la cáscara Ojalá y consigai un plátano más maduro que el mío, oíste Cuando lo peleé completo, lo zampas directo al jacuzzi, pa' que se cocine Agua hirviendo papi, a Totimbal Y del otro lado del charco coge un tensar, un sartén y derretimos mantequilla De la vaca Lola Y es donde vamos a jondear el plátano, lo vamos a broncear completico Pero mientras se broncea, lo vayas espachurrando con una espátula, con una cuchara, con lo que tengas en tu cocina Aplastalo poco a poco, porque vamos a dorarlo, punto com, llámate Adora la Exploradora Vamos a dorarlo de la Snacky One, de la Snacky Two, del lado A y del lado B Con bastante mantequilla, oíste Para darle un meque diferente y delicioso, le vamos a echar panela pulverizada, o si no azúcar morena Y como dice el borracho, sírvelo Porque se viene la plomera de queso costeño Y la estocada final, remátalo con unos ladrillos de bocadillo, con unos bloques, con unos toletes Mucha vaina linda papá, esta receta está facilita, perfecta para acompañar cualquier encajación Acompañante perfecto Como el acordeonero para el cantante, perfecto, ¿no? Como la moto para el pagadiario Como la botella para el gorrero Como la poesía para Bad Bunny O como esta receta, pa' ti ¡Encájatela!